Que se escuche fuerte el trote de mi cuaco Cuarto de mía Donde quiera que yo andaba Al pie cosa y no traía Para llevar serenata A la mujer que quería Era lindo mi caballo Pero le faltaba algo La montura que traía No le hacía fuego a mi cuaco Para comprar la mejor Me brinqué pa'l otro lado Cuando le puse la silla Allá empezamos la historia Colíamos todos los pesados Y viene a mi memoria A cuantas bestias tumbamos Y dejamos en la lona El propietario del prierro Es en mi compa Chuyote Un hombre muy imponente De lejos se eleva el porte Si alguien quiere echarle hablada En caliente le responde Es de la ciénaga grande Del estado de Jalisco Año del sesenta y seis Cuando naciera el amigo Es alto y ancho de espalda Como el famoso Gavino Ay, les dejo esta historia Todo lo que digo es cierto Porque mi compa Chuyote Me ayudó a ser el de los versos Contándome bien su vida Y la del caballo Prieto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.